qué onda oye mira no me quiere tardar por favor oye muchachos tiene más cuidado le que van tres en la moto anda a uno primero y después venir a llevar a la muchacha no es que este es peligroso tiene razón padre paulina por tu seguridad de la de nosotros mor tengo otra vez después con el caso y